Quisiera que dedicáramos esta canción como una ofrenda para él porque cuando antes él no significaba nada para nuestra vida que lo teníamos ahí guardadito, ¿verdad? Ahora hay un gran cambio en nuestras vidas y este es que él es nuestro respirar Le voy a suplicar que le entregue esta canción a mi rey Dígale Señor que la doy, recibe la como una ofrenda, recibe la como un amor Cántela conmigo Tú eres mi respirar Tú eres mi respirar Dios, tu presencia vive en mí Eres mi paz, Señor Eres mi paz, Señor Dios, tus palabras son para mí Y hoy Te anhelo sueño Estoy Perdido sin ti Tú eres mi respirar 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 Y hoy tiene los sueños Estoy perdido sin ti Y hoy tiene los sueños Estoy perdido sin ti Perdido sin ti Gracias Señor porque tú eres el gran yo soy El que no cambia Señor Gracias porque eres nuestro Rey Recibe esta alabanza Señor Te la ponemos a tus pies Esta es una fiesta para ti Jesús Damos honor y gloria a ti Que el Señor le bendiga